Más cosas en algo bueno, no hay una pancada Debe ser importante ya que haya bajas vacas Si salgo me echo un beso y cargo una pancada Esa vida malita yo no consigo nada Que nada lo que quiero es que salgo en mi pana Que me parece que yo voy a empezar en la pancada Que me dicen la chamba Si salgo en mi hijita con la tarana Caminando por el porte Si empieza a leer el muchacho no se equivoque Un brujerico de exporte Que me manda la manita y saca el nombre A ver, vamos a entrar ahora bien Póndelo cortito hoy Múntense en la tierra Los ángeles Una encierra cortita Pa' su mano en su tiza Vamos a hacer nueva manera de resplazar Lleva, que es una flecha y un poco La que ayuda a mi vida Se abre ese paso de mi regal y espira Lleva, que repartimos todos los años de mi gozo Buscando hacia el billete Lleva, que es una flecha y una flecha y una flecha Y ya no hago en los tiempos que empezamos Con la mafia de las calles que las parís Caminando por el porte Si empieza a leer el muchacho no se equivoque Un brujerico de exporte Pa' que va en la vanda y yo le saca el nombre Y él sabe una mujer ¡Gracias! ¡Gracias!